Pedroza, dos, toma tres. Vamos a cuando era. ¿De dónde crees que te viene esta pasión por las motos? ¿Tienes conciencia de cuando empiezas? Sí, la pasión de las motos me viene de mi padre. Desde que soy bebé, estoy montado en una moto. Mi padre, entonces, tenía el hobby de ir en moto. Con sus amigos y ese fue el primer recuerdo que tengo de motos. No sé por qué me acuerde yo, pero hay fotos. Y sí, los comentarios de mis padres son de que quería estar montado en la moto. Lloraba cuando me bajaban de la moto. Y después, cuando ya cogí un poco más de edad, mis juguetes todos eran motos. Mi ilusión de los fines de semana era ir a ver alguna carrera. o verla en la tele. Y bueno, todo giraba en torno a eso solo. Y era más dudoso o temeroso que valiente. Me tenían que empujar más. Venga, que sí que puedes, que ese no es tan bueno. Que tú eres igual de bueno. Me tenían que ayudar más en ese sentido. Porque yo era más precavido, era más cauto, era más tímido en explotar, digamos. En sacar todo lo que... Pero sí, luego cuando me ponía el casco, me iba mejor siempre de lo que yo me imaginaba. Y bueno, pero me empezó la competitividad, me empezó porque había un chico que era muy, muy bueno. Y siempre me ganaba, me ganaba siempre. Yo siempre llegaba a segundo y teníamos un pique ahí muy... Eso me hizo crecer mucho porque era claramente en esa época mejor que yo. También tenía un poco más de experiencia, pero me lo ponía difícil. Sí. Allí yo creo que hay un momento que es claro. Es que estás a punto de dejar las motos por un tema de, ¿no? Tu familia, de lo que suponía dar el salto, ¿no? A la siguiente categoría. ¿Cómo, cómo viviste eso? ¿Con los momentos que habías vivido de infancia y tal? De decir, o sea, quizá esto se me acaba aquí. Sí, en ese momento tenía 12 años. Tenía 12 años cuando gané el campeonato de España de minimotos. Y después, claro, ya había que plantearse dar un paso más importante. Y bueno, no podíamos, familiarmente no podíamos, económicamente. Y bueno, ya te digo, no me lo tomé muy mal, la verdad. Entendí, entendí la situación, no sé por qué. Pero quizá es porque veía a mi padre, el sacrificio que él hacía en el trabajo y en los viajes. Y en las horas. Entonces, no es que me enfadara mucho. Creo que lo comprendí. Tampoco pienso que en aquel momento esperaba realmente que mi carrera deportiva estuviera en juego. Porque estaba jugando, estaba siendo feliz y disfrutando con eso. Entonces, en ningún momento tampoco allí me planteé que yo iba a ser piloto de motos de carreras. Y llega la oportunidad de la Copa Movistar. Sí, bueno, ya te digo, otra casualidad de la vida. Fue en relación con un amigo. Me lo encontré un día en un sitio donde no tenía por qué pasar, no sé, pasó. Y decidimos probar, de hacerle caso a nuestro amigo, enviar esa solicitud. O sea, sabiendo que estábamos fuera del rango de edad que pedían. Y dentro de esas posibilidades, bueno, fue como no tenemos nada que perder, ¿no? Tampoco tenemos otro sitio por donde ir. Pues probamos y luego ya hubo un proceso de selección. Me dejaron probar y luego, bueno, conocí a Alberto Puig, Dorna, Movistar y toda la organización que hubo allí. De gente que poco a poco, ya te digo, fueron ellos los que me dieron la oportunidad de desarrollarme. Porque estaba fuera de la edad, no tenía experiencia. Todavía en aquel entonces no sabía llevar marchas. Iba verde, verde, verde. Y todos ellos comprendieron esa situación y me dieron ese tiempo. Y fue el trampolín, digamos. Ese fue lo que marcó, raramente, el salto. ¿Cómo es llegar allí, campeonato del mundo? Se reproduce en diferente escala, pero al final se reproduce todo lo mismo que uno es. Y lo que te conté de que cuando era pequeño me sentía tímido, me sentía... Pues fue lo mismo, solo que en diferente escala. Yo llegué allí y todo me iba grande y todo el mundo era... Guau, el Ui, el Poyari, los grandes nombres que tú ves en la tele. Y yo llegué allí y claro, era una cosa de grandes nombres y circuitos. Y viajar y ver... Yo no había salido de mi pueblo. Y llegar allí y ver... No sé, tantas cosas diferentes. Pero bueno, sobre todo cuando en la competición, claro, pues... Vas encogido. No... Todo es nuevo, tienes que aprender muchísimo y no te da tiempo a que tu cuerpo lo asimile. Ya está pasando, siguiente carrera, siguiente carrera, siguiente carrera. No llegas a asimilar antes de... Para poder asumir en ese momento, ¿no? Cuando ya dices... Ahora le estoy cogiendo el tranquillo y ya estás en mitad de año. ¿Cómo es la sensación del primer mundial? ¿A quién mandaba yo? Cuando gané el primer mundial fue realmente el mejor momento. Ese sí que fue el mejor momento. Porque quiero decir que en ese momento, pues... Ver un podium era como imposible. Pero... Dentro de lo imposible... Posible. Pero ganar mundial, imposible. Imposible ganar mundial. Imposible. Pero cuando pasa, es como que rompes eso. Y romper algo así que tú tienes dentro tan fuerte o que... Los amigos, la familia, que ves así desde toda la vida viéndolo en la tele... ¡Crack! Rompe. Y entonces eso crea una emoción que no te puedo explicar. Pero bueno, yo empecé a llorar. Empecé a llorar y no podía parar de llorar de felicidad. ¿Cómo es eso? Pasamos de la alegría máxima a la acción de este. ¿Cómo lo viviste? Hombre, claro, el ganar el campeonato y... Como te he dicho antes, no estar tanto tiempo esperando eso. Esperando trabajando por ello, ilusionado con eso. Y que en el momento que pasa y empiezas a... A coger la cosecha... Eh... ¡Pum! Se acabó. Ya está. Tres días. ¡Pum! Fuera. No, creo que pasaron cinco días. ¡Pum! Fuera. Ya me caí y me hice mucho daño. Y... Fue la primera vez que me hacía daño. Y aparte estaba lejos de casa y... Eh... Bueno, fue una situación nueva. No entendía. Porque... Si las cosas... Las haces... Bien. Con humildad. Con trabajo. Con esfuerzo. Sin hacer trampas. Siempre con respeto. Con el, digamos, el camino más ejemplar. ¿Por qué? Es... No cuadraba, ¿no? No me cuadraba que... ¿Por qué tenía que tener, no sé, ese tipo de castigo o esa? Como que yo siempre le buscaba una... Un sentido a todo lo que me ocurría, ¿no? Pero en ese momento tú no eres capaz de verlo. Casi no puedes, ¿no? Hacer pretemporada, pero llegas a... A dos y media con un motor bellino. ¿Cuál es tu estado de ánimo en ese momento? Yo tenía prisa. Sentía que iba con retraso. En ese momento cuando volví a competir... Eso es estar tanto tiempo fuera... Eh... Que tuve suerte. Al final tuve suerte. Porque pasó todo después de ganar el campeonato. Y hasta antes de que empezara el siguiente. Con lo cual fui afortunado, pero... Llegaba tarde. Y era una categoría nueva. Nunca había subido en la moto. Eh... Me faltaba entreno físico y... Bueno, me presenté en la primera carrera y... Y... Yo tenía prisa. Ya está. Es así de simple. Tenía prisa y corría. Se te da muy bien. Ganas mucho. En ese momento... Ganar es como una droga. Ganar engancha. Ganar es... Ganar es una droga que engancha y que... Te permite no perder. Es difícil de explicar esto, pero... Cuando ganas mucho... Te permite no perder. Eh... Y... Se tiene entendido de que los momentos difíciles es cuando más se aprende. Pero los momentos... De ganar mucho... Se aprende también muchísimo. Conoces muchas cosas... Eh... Que hacen falta para ganar. Que luego cuando no ganas... Te haces preguntas. No gano por esto. No gano por aquello. No consigo esto por aquello. Me falta... Expresarme mejor. Me falta... No sé. Cada uno que lo... Aplica a su... Ámbito. Pero... Estás como muy analizando todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y en cambio cuando tú ganas solo sientes. Es como... No lo piensas tanto. Solo... Solo sabes por qué ganas. Pedroza. Dos. Toma tres. Vamos a cuandera. Vamos a cuandera. Vamos a cuandera. Vamos a cuandera. Gracias.